Y luego termina esta oración Con una expresión de nuestra devoción a Dios Una expresión de alabanza a Dios Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya la gloria por los siglos de los siglos Amén Está declarando otra vez Que su reino le pertenece a él Y que su reino es inconmovible Que ese reino es el poder Que Dios es poderoso Que Dios es glorioso Y dice por los siglos de los siglos Habla de eternidad Y ante eso nos retimos Entonces hemos visto esos cinco componentes De la oración que Jesús nos enseñó Primeramente una declaración de nuestra relación con Dios Segundo una declaración del atributo y carácter de Dios Tercero de una rendición a Dios Cuarto entonces la súplica y petición De nuestras necesidades naturales, espirituales y por protección Y cinco Nuestra devoción a Dios Y cuando oréis Jesús decía No oréis con vanas repeticiones Pero cuando tú estés orando En lo privado En eso En lo más privado En la parte más Donde solamente es entre tú y el Señor Tú vas a orar Bíblicamente Porque orar bíblicamente Es orar conforme al corazón de Dios Hola, qué bueno que nos estás viendo Suscríbete a nuestro canal de Pepe Bass Jr. Oprimiendo el botón rojo para suscribirse Y recibir avisos cada vez que subamos videos Y no olvides de compartir este canal y videos con tus familiares y amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!